Bueno, sí es muy importante, quiero aprovechar este espacio que nos dan desde la Federación Argentina de Cardiología. Estamos difundiendo distintas gacetillas informando acerca de lo que son las manifestaciones cardiovasculares del dengue. Porque la realidad es que la información que se le está administrando a la gente es que, bueno, uno cursa durante la infección por dengue con los síntomas habituales de dolor de cabeza, vómitos, fiebre elevada, el rash cutáneo. Pero también hay que prestar atención a determinados síntomas que pueden aparecer ya que esta virosis puede afectar el funcionamiento del sistema cardiovascular. Hay que estar atentos en el caso que aparezcan palpitaciones, que aparezca dolor de pecho, agitación y consultar cuanto antes. Entonces, por ahí lo que uno escucha en las recomendaciones es que o ven en el consultorio que los pacientes concurren recién al quinto día porque les dicen que recién al quinto día tienen que hacerse el test para dengue. Pero la realidad es que el tratamiento se debe iniciar desde el día uno porque los pacientes llegan con mucha deshidratación, alteraciones en el laboratorio que a la larga pueden ser complicadas de revertir e inclusive pueden llegar a la internación, y a la muerte, digamos. La fase más complicada del dengue es después que termina la fiebre. Una vez que pasa la fiebre, los tres o cuatro días de fiebre, comienza lo que se llama la fase crítica. Y es decir que uno no porque deje de tener fiebre o deje de tener determinados síntomas va a estar curado. Es el momento en que hay que consultar, hay que continuar con la hidratación y con el paracetamol porque es el momento en el que se produce la extravasación de sangre, de plasma, perdón. Es decir, el líquido que corre por las arterias y por las venas empieza a discurrir por fuera de estos canales que tenemos o de estas cañerías y se empieza a acumular alrededor de los órganos, alrededor del hígado, alrededor del corazón. Y en el caso particular de lo que es el corazón puede generar pericarditis, que es la inflamación de las capas del corazón, puede generar miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, o hasta arritmias cardíacas, que es lo más descripto. Claro, ahora en cuanto a los síntomas, ¿no? Porque, digo, puede haber algún tipo de afección en la que una persona no sepa, pero que se esté perjudicando el corazón y además puede sí pasar una arritmia que quizás si una persona es más consciente, ¿no? Obviamente de que algo está funcionando diferente, ¿no? ¿Se da esta situación, doctora? Sí, sí, absolutamente. De hecho, muchos pacientes en las... Yo trabajo en la provincia de Corrientes, capital, y bueno, nosotros en Corrientes tenemos un centro que está destinado solamente para los pacientes que tienen dengue, que ya se había trabajado de la misma forma en la pandemia de COVID, y muchos pacientes consultan por dolor de pecho. Eso es lo más importante, el dolor de pecho, la agitación, la sensación de falta de aire, que uno necesita respirar profundo, o está mucho más agitado, y esos síntomas son los que nos deben alarmar, los que, por lo menos, tanto a los pacientes como a los médicos nos deben alarmar, y de esa forma hacer un electrocardiograma y hacer una valoración cardiovascular, porque estas alteraciones pueden aparecer. ¿Qué pasa con las personas que tienen quizás ya una patología previa, o con aquellas personas que tienen una predisposición genética? Sí, esos pacientes, obviamente, ante cualquier infección, sea dengue, sea COVID, o sea la que sea, obviamente tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que sí, que tienen, como te digo, enfermedades cardíacas de base, o que tuvieron infartos, que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y en esos pacientes hay que, en cuanto al tratamiento, hay que ser un poco más cuidadosos, pero son pacientes en quienes no se deben, ellos no deben demorar la consulta, no hay que esperar al quinto día, ni tener el test positivo para dengue, desde el minuto uno, desde el día uno, hay que estar atentos, y hay que consultar, sobre todo para poder hacer un seguimiento estricto y evitar que las complicaciones aparezcan. Ahora, doctora, en una persona o en un paciente que se le ha complicado el dengue, la enfermedad, y que además se le ha complicado lo que es el sistema cardiovascular, ¿puede ser que en el futuro haga o realice ya encima una enfermedad crónica del corazón, por ejemplo, a causa de la picadura de dengue? Absolutamente, sí, 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 absolutamente. De todas formas, lo que más está descrito es la aparición de pericarditis, que es la inflamación de las capas del corazón, que esto, si bien puede tener consecuencias a largo plazo, el tratamiento es prácticamente el mismo que se le da a los pacientes que tienen otra inflamación, digamos, tratamiento con analgésicos, muchas veces algunos pacientes requieren corticoides, el tema es si aparece miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, muchas veces en la fase aguda de la inflamación del músculo cardíaco, el corazón falla, pierde su funcionamiento, funciona menos de lo que debe funcionar, pero después de que se aplica el tratamiento, generalmente recuperan este funcionamiento, hay pacientes que no, entonces hacerse el control cardiovascular después de una infección por dengue y más aún si tuvieron alguna complicación es fundamental. Nuevamente hay pacientes también que pueden quedar con estas arritmias y en estos pacientes obviamente el control cardiovascular es fundamental después en el seguimiento, digamos. ¿El control es a través de una eco y de un electro o qué es lo que se hace? Sí, lo fundamental o lo más básico es un electrocardiograma, todos los pacientes que consultan con estos síntomas, realizar un electrocardiograma y bueno, si vemos que hay alguna alteración, posteriormente tenemos otros exámenes, tenemos tanto exámenes de laboratorio como exámenes complementarios, podemos realizar un ecocardiograma, hacer dosaje de biomarcadores, como ser troponinas, pro-BNP que son ya cosas más específicas para determinadas patologías, pero con un electrocardiograma y un laboratorio completo creo que es más que suficiente. Perfecto, doctora, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 con esta información tan pero tan importante, porque acá trabajamos como medio de comunicación todo lo que tiene que ver con prevención y en este caso es fundamental porque lamentablemente tenemos que decir que los casos de dengue vienen en ascenso no solamente aquí en la provincia de Jujuy, sino también sabemos que es una situación compleja en Corrientes. Les agradezco mucho este lugar, vamos a seguir con estas campañas de prevención y la información sobre todas las personas y bueno, desde ya muchas gracias por este espacio y creo que el dengue tenemos para rato por las condiciones climáticas tan extremas que estamos teniendo que es algo que no ayuda, así que hay que seguir poniéndose repelente y limpiando las casas sobre todo, así que muchísimas gracias por este espacio. Por favor, que tenga buen día.